Muy buenas noches, soy Ana Lilian Martínez Segura, le invito a que se quede con nosotros hoy en su programa Es tu municipio, nos visitan desde el municipio de Luxpanapa, estaremos platicando, bueno, pues muchos programas, fiestas patronales, música, tradiciones y muchas cosas más. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, este es su programa, es un municipio y como lo decíamos hace un momento, pues hoy nos encontramos muy contentos, nos visitan del sureste del estado de Veracruz. Yo le doy la más cordial bienvenida en esta noche a Esteban Campechano Rincón, el expresidente municipal de Luxpanapa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí a la orden. Gracias por estar con nosotros esta noche en el programa Es tu municipio. También nos acompaña Yvette Yadir Alanda Galicia, jefa del Departamento de Estudios e Información Municipal del INVEDEN. Hola Ana Lilian, un gusto saludarte nuevamente. Qué gusto también que nos estés acompañando, Yvette. Y está con nosotros Yvette Rodrigo Cortés Sosa, jefa del Departamento de Fortalecimiento Municipal del INVEDEN. Siempre un gusto, Ana Lilian. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, le invitamos que se ponga muy cómodo. Vamos a comenzar, y a mí me gustaría mucho, presidente municipal de Luxpanapa, que nos hablara un poco precisamente de la toponimia, de la historia de este bello municipio. Bueno, el Valle de Luxpanapa es un municipio muy joven, 22 años. Vamos a cumplir 23 años ahorita el 30 de mayo. Somos un municipio con mucha población indígena, principalmente chinantecos, soques y algunos totonacos. Luxpanapa tiene su toponimia muy, con algunos significados distintos. Hay quienes dicen que... La interpretan de manera diferente. Así es, que Luxpanapa es el lugar donde está el agua profunda, y ahí hay varios nombres. Nosotros lo encontramos como arbusto pequeño con mucho follaje. Así es. Es una de las variadas nombres, ¿no? Sí, sí, aunque ahí faltó lo del río, porque Apan significa... Río. Agua, sí. Es un lugar que ha sido muy importante, que es muy importante a nivel estatal, porque se producen, pues, válgase productos que son de relevancia. Sí, somos muy ricos en vegetación, en fauna, agua. Ahí nacen ríos importantes, como es el río Uxpanapa, en el río Oaxaca. En el río Uxpanapa, conservamos mucho la naturaleza. Podemos decir y sentirnos orgullosos que Uxpanapa conserva mucho lo que es el medio ambiente. Tenemos una fauna que consta de tapires, jabalí, osos hormigueros. Tenemos marines, tepescuintle, jaguar. Aún se puede presumir que se encuentran guacamayas por ahí. Oye, alcalde, para todas las personas que nos están viendo en esta noche, ¿cómo llegamos a Uxpanapa? ¿Por dónde nos tenemos que ir? ¿Cuánto tiempo nos hacemos? Hay que agarrar la autopista de aquí de Jalapa hasta Acayucan. Acayucan. De Acayucan salimos hacia Sayula de Alemán, otro municipio, y tenemos que agarrar la carretera que va hacia Matías Romero, Oaxaca. Nosotros colindamos con tres municipios de Oaxaca, Matías Romero, Santa María Chimalapa y San Juan Huichicovi. Y colindamos con un municipio del estado de Chiapas, con Sintalapa, Chiapas. Platíquenos también de estas fiestas, las danzas, que son tradiciones del Oaxaca. Bueno, somos un pueblo indígena chinanteco, indígena soque, y el chinanteco tiene una cultura muy, muy rica, principalmente por sus trajes tradicionales, sus huipiles. Esos huipiles que todavía son bordados en un telar de cintura. La música del chinanteco es la marimba. Y bueno, tenemos asentamientos de la etnia soque. Los soques son nativos de Chiapas y que fueron reacomodados en Uxpanapan cuando explotó el volcán chichonal, precisamente. Tenemos ahí también totonacos, totonacos que vienen de la parte de Papantla. Y qué bueno que ahorita, el 14 de febrero, vamos a celebrar los 50 años del pueblo totonaco en Uxpanapan, con una representación del pueblo totonaco, como son los voladores de Papantla, los guaguas, los negritos. Y vamos a estar de fiesta a partir del 12 al 14 de febrero. 12 al 14 de febrero y el 31 de marzo es la Feria de la Naranja. Así es. Uxpanapan tiene una de las actividades productivas principales, es la naranja, la ganadería y el hule. Y en marzo se celebra la Feria de la Naranja, donde también participamos como municipio apoyando esta tradicional feria. Es el 31 de marzo, de ahí el 25 de abril, fiesta de San Marcos. Es el santo patrono de la cabecera municipal del poblado 10, la Chinante. Y tenemos otras fiestas, porque el 14 y 15 de mayo es la fiesta religiosa San Isidro Labrador. Sí, que se celebran en el poblado 6 y en el poblado 12. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo participa la gente en estas fiestas? Las fiestas es una organización que se rige por el tema de las mayordomías. Se elige a un mayordomo cada año. El mayordomo ve el tema religioso. Prácticamente hacen un labrado de cera o de velas, donde cada persona participa con un poco de cera para elaborar en estas fiestas sus velas. Y participa mucho la gente. El pueblo chinanteco es un pueblo de mucha tradición, porque son oaxaqueños, oaxaqueños que llegaron a Veracruz por lo del reacomodo que salió por hacer la presa Cerro de Oro en Tustepe, Oaxaca. Y que esté acostumbrado. Hay mucha tradición, mucha organización, tanto en las mayordomías, en las faenas, los tequios. Es un pueblo muy organizado. Y también es un pueblo muy trabajador. Hay mucho artesano. Sí, sí, sí. Se hacen las ollas de barro. También los bambús o bejuco. Se hacen canastas. Es un pueblo de artesanos. Oiga, y hace un ratito que estábamos fuera del aire, que todavía no entramos, nos estábamos preparando, les estaba compartiendo de este mole, que a lo mejor todos nosotros al escuchar mole, pues nos imaginamos el mole común que nosotros conocemos. Pero no, nos decía que el mole, el mole característico de allá es claro. Es un mole amarillo. Amarillo. Este, un platillo tradicional de los chinatecos. Y yo en un inicio pensé que era amarillo, porque a lo mejor dije que lo hacen con pepita, pero no. No, es elaborado con masa, con maíz. Muy, muy rico, muy, muy, muy tradicional, acompañado de una salsa macha que le llaman. ¿Cuál es el tamal colorado, alcalde? Es el tamal de masa, este, bueno, muy conocido en, yo creo que en todos los pueblos de México. Así es, es el común. En hoja de maíz, con su salsa ahí. En hoja de plátano. En hoja de plátano. En hoja de plátano, sí. Muy bien. Híjole, pues, ¿cuántas cosas tan importantes que queremos compartirle a toda la gente esta noche? Pero también tenemos que compartirle los avances de la revista. Bueno, la revista prácticamente. Claro que sí. Claro que sí, Ana Lilia. Pues, bueno, mira, ya estamos con la edición número 11 de la revista. Este, y es la primera del 2020, ¿no? Del mes de enero. Este, bueno, mira, contamos con una, portada muy, muy bonita, la verdad también, bueno, como todas las que tratamos de tener aquí en colaboración con el licenciado Yafet. Este, tenemos de portada a Citaltepet, que es una, una maravilla, este, natural de, de nuestro estado de Veracruz, más conocido como el Pico de Orizaba. Este, bueno, su nombre significa, este, cerro en la estrella, este, cerro de la estrella. Ajá. Y, bueno, es uno de, de las montañas más altas de, de, de México. Y es una de las terceras, bueno, está catalogada como la tercera montaña más alta de Norteamérica. Entonces, bueno, es también así como que disfrutar y aprovechar las riquezas que tiene nuestro, nuestro estado. También contamos, este, con una nota de Xpanapa. Ajá. Aquí, bien, espero que pronto pueda ver la revista, alcalde. Sí, claro. Si no es que ya la, ya cuento usted con ella. Bueno, es una historia antecesal del, de, del ayuntamiento. Y, pues, bueno, es un orgullo, ¿no? Es un municipio que nos llena de orgullo en el estado de Veracruz. También, este, se menciona la presencia que tuvo nuestro presidente, este, Andrés Manuel López Obrador en la, en la sierra de, este, Huayacocotla. Ajá. También se hace una recopilación de la participación que tuvo el gobierno del estado de Veracruz con el festejo del Día de Niños, que se llevó a cabo el, el 5 de enero, domingo, en las instalaciones del, eh, Coveicidet, lo que antes, este, era más conocido como el Mix, Mujer Interactivo de Xalapa. En el, la verdad es que estuvo muy padre el evento, Ana Lilia, este, hubo rifas. Yo vi que salieron los niños todos ahí, eh, caracterizados de la cara, con pelotitas, con globos, eran felices. Pues, yo creo que lo disfrutaron tanto los hijos como los papás. Sí, claro. Este, hubo rifas, este, partida de piñatas, este, igual, rosca de reyes, en la rifa se dieron más de mil boletos. Se rifaron bicicletas, patinetas, los niños felices y contentos. Entonces, esperamos que sea una actividad que se pueda conllevar año con año, pero no se puede llevar a cabo sin la participación de la familia. Así que, este, estén muy presentes para cuando se vuelva a presentar, bueno, llevar a los peques. Y las diferentes actividades. Que forman parte de esta búsqueda de integración familiar. Sí, yo creo que ya no tardan, también se viene el del día del niño, ¿no? El 30 de abril. Sí, van a estar muy pendientes, seguramente, de las diferentes actividades. Bueno, son de las, de las, este, actividades que, que va a llevar ahorita el, la revista, como nota, también hay una invitación que se le hace a toda la ciudadanía en, eh, recicla tu navidad. Entonces, bueno, se les invita a que lleven sus pinos naturales. Si se pueden sembrar, bueno, que mejor. Y si no, este, llevarlos a los centros de acopios más cercanos al municipio. Entonces, es como que poder disfrutarlo y no desecharlo tan rápido. Esta campaña va a ser desde el primero de enero al 14 de febrero. Entonces, esperamos contar con el apoyo de, de cada uno, este, para poder llevar a cabo la recolección. Al 14 de febrero, fíjate qué importante, porque, bueno, todavía hay personas que tienen, tenemos nuestro pinito en casa, acostumbramos el levantamiento del niño Dios, Hasta la candelaria. Hasta la candelaria, exacto. Pues, sí, con los tamalitos y todo. Entonces, este, todavía está con el nacimiento y qué bueno que, este, esta fecha de poderlos llevar al centro de acopio, bueno, sea todavía dentro de. Sí, se puede llevar al centro de acopio, uno inclusive lo puede reciclar. Hay veces que al pino se le pueden dar dos o tres usos. Entonces, ahí todavía mantiene el siguiente año el olor del pino, que muchas, muchas familias, lo que les encanta tener en casa, en esas fechas, ¿no? El olor del pino. Entonces, bueno, este sí se les invita a que, este, llevamos, seamos partícipes de esta, de esta colaboración para no, no tirarlos. Es una tristeza. Y cada vez son más las familias. Que se suman, que buscan los centros de acopio y que así como fueron en familia a elegir el pinito para cortarlo, también van en familia para llevarlo al centro de acopio y que, bueno, tengan buenos. Sí, claro que sí. Y, bueno, también se les hace invitación ahí en la revista a, este, un propósito de, este, propósitos sustentables de año, este, 2020. Ajá. Que, bueno, es de, el ir a, cuando se vaya uno a las tiendas, llevar bolsa de tela, este, no usar tanto el plástico, usar recipientes, este, retornables, este, separar la basura, orgánico, inorgánico. Entonces, este, bueno, tenemos variedad en la revista. También se hace un artículo de Leona Vicario. Ajá. Este, bueno, el Congreso General del Estado de, este, ingreso de, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decretó que en este año 2020 se ha nombrado como el año de Leona Vicario. Digo, es, este, bueno, es una de nuestras, este, figuras más destacadas, ¿no?, en lo que es la guerra de nuestra independencia. Entonces, viene igual también en honor a, y, bueno, también se menciona la conmemoración del aniversario de la promulgación de la ley agraria en 1915. Entonces, es, este, son dentro de los artículos y notas que manejamos en la revista. Entonces, espero que pronto ya puedan contar con ella. La pueden visualizar en la página de INVEDEM y en el Facebook. También ya está publicada. Y también, como siempre, Jafet, perdón. No, no te preocupes. Les pedimos que nos traigan ejemplares porque, déjeme comentarle, alcalde, que mucha gente viene aquí a las instalaciones de radio y televisión de Veracruz por su ejemplar, porque las coleccionan, porque se las llevan a casa, porque les gusta tenerlas. Y, entonces, este, para que tengan aquí también la posibilidad de poder llevárselo. Me parece perfecto estas recomendaciones para toda la familia, para todas las personas que tienen al alcance de la revista, de poder tener estos artículos, porque, este, forma parte también de los nuevos propósitos, ¿no, Jafet? Sí, hasta en un sentido de la niñez. Claro. Porque niños, nos han contado padres que los hijos, sus hijos toman las revistas y las hacen suyas. Ajá. Las hacen suyas en contenido y las vuelven a leer, porque los artículos, pues, hablan acerca de cuestiones que, pues, ya ha digerido y todo y de una manera muy... Oye, en diciembre venía la rama completa, el canto, ¿no? Sí, porque lo que se está enfocando, uno de los principales objetivos del gobierno del estado de Veracruz, que encabeza el ingeniero a Cuitláhuac, es eso, rescatar los valores y también ver la forma de que los niños y los niños de Veracruz, pues, tengan ese cultivo de los valores y de las tradiciones y de la historia tan rica y tan positiva que tienen los municipios y que también tiene el estado de Veracruz, que forman parte de muchos de los eventos históricos que son trascendentes para la vida pública del país. Oye, Yafet, y compártenos, hace unos días se realizó la capacitación donde fue, platicanos todos los detalles. Sí, 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 el viernes pasado, el viernes 17 de este mes, de enero, se realizó una capacitación en las instalaciones del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, ahí la Casa del Pueblo, que está ubicada en Avenida Manuela Villacamacho, número 286, ahí Esquina Heroico, Colegio Militar, ahí la Casa del Pueblo, se realizó la capacitación, vino personal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal del INAFED, vinieron personas completamente capacitadas para dar los temas que se presentaron, uno de ellos era reglamentación y otro era construcción de indicadores para la evaluación de la gestión municipal. Esos dos temas los dieron para la zona capital del estado y, pues, esos cursos se van a replicar en otras fechas para la zona sur, ahí la zona olmeca del estado y un poco más arriba, y la zona norte del estado, pues, ya la zona de toda la cuenca de Papantla y la sierra y la parte más al norte que limita con el estado de Tamaulipas. Entonces, esta capacitación la dio el licenciado Ignacio Bonilla y el licenciado Óscar Fuentes. El licenciado Óscar Fuentes es el encargado de todo lo que tiene que ver con el departamento, la dirección jurídica del INAFED, entonces dio la capacitación que tenía que ver con reglamentación. Uno de los principales pasos para los municipios y la construcción de las mismas acciones de gobierno, pues, es la reglamentación. Entonces, viene desde la reglamentación municipal todas las acciones que emprenden los municipios en cuestión de los servicios que realizan. Y de ahí es la importancia de que estén capacitados los servidores públicos y capacitadas en esas materias. Y el otro rubro que se dio en ese momento era temas que tienen que ver con áreas de planeación, pero también con todas las áreas de la administración municipal, que es, pues, la construcción de indicadores. Si nosotros no tenemos un indicador que nos diga hacia dónde estamos yendo o si estamos yendo bien hacia ese lado y poder recular y, pues, emprender otras rutas en la construcción de políticas públicas, lo que estamos haciendo, pues, es dando pasos de ciego. Entonces, es muy bueno este tipo de herramientas que están manejándose desde lo local hasta lo federal e internacional para ver qué tan bien estamos caminando hacia el lado donde queremos caminar. ¿Existe? O sea, ¿todavía existe ese camino sin rumbo, como bien lo acabas de mencionar ya, Fede? Es que hay veces que nosotros, por Fede, estamos caminando hacia un lado donde pensamos que tenemos toda la respuesta. O a lo que nos salga ese día. Entonces, lo que se pretende evitar con este tipo de herramientas, que es la construcción de indicadores, que nosotros tengamos las bases de cómo es que podemos llegar a construir estas maneras de evaluar nuestras políticas públicas y con base en esa evaluación que tenemos acerca de lo que estamos haciendo, poder mejorarlo. Lo que no se mide no se puede mejorar, dice el Coneval. Entonces, eso es fundamental, porque si nosotros estamos emprendiendo políticas públicas el día de mañana, no solo nos vamos a quedar nosotros con ellas como servidores y servidoras públicas, sino que pues vamos a caminar hacia otra administración que pueda llegar a retomarlas. ¿Cómo es esta capacitación? ¿Cómo funcionó esta capacitación de la creación de esos indicadores? ¿Se fueron ya con la elaboración de esos indicadores? ¿Lo llevaron como de tarea? ¿Va a haber como un siguiente encuentro? La capacitación fue amplia y lo amplio no nos permite ahondar tan detenidamente en cada uno de los pasos. Lo que pretendemos hacer es que esa capacitación sirva para concientizar a los servidores públicos de la importancia de tener ese tipo de indicadores que puedan llegar a orientarnos en la construcción de políticas públicas y en las fechas venideras vamos a hacer un taller que tenga que ver especializado en temas de construcción de indicadores, pero ya en uno de los puntos relativos a la matriz para los resultados. O sea, es la famosa MIR, ¿no? Sí. Matriz de indicadores para resultados. Esa matriz lo que es una síntesis de todo lo que nosotros estamos planteando para evaluar nuestras políticas públicas. La matriz es, por así decirlo, de manera muy simple, es una tabla. Esa tabla tiene resumido todo lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestros objetivos, los escenarios deseados, las cuestiones negativas que nos podemos llegar a enfrentar que no tienen nada que ver con nosotros y también las maneras en las cuales vamos a evaluar esas políticas públicas que tienen que ser con una serie de mediciones que nosotros podemos ir creando a través del tiempo, que nosotros estemos aplicando la política pública o que ya tengamos creadas estas bases de datos. Pueden ser datos del INEGI, datos del CONEVAL. Depende de lo que nosotros estemos manejando. Pero pues lo que nosotros queremos plantear es primero un avance, un acercamiento para los funcionarios y funcionarias públicas y luego ya un taller. Sí, porque seguramente o a lo mejor pues muchos no tienen estos indicadores. Y es algo complicado porque muchas veces llegan... Sí, pero ¿por dónde empiezas? Efectivamente, y luego los agarran en noviembre o octubre, noviembre o diciembre que las tienen que entregar y ya me dirá el alcalde, ¿no? Que son requisitos que muchas veces el ORFIS les pide para hacer las auditorías y la Secretaría de Finanzas para hacer los presupuestos. No, hombre, pues sí. Son herramientas que ojalá las consideren y que asistan, ¿no? Sí, desde el INVEDEM estamos proponiendo siempre herramientas que puedan llegar a tener los servidores y servidoras públicas para eso, para mejorar sus gestiones y que puedan llegar a tener el conocimiento básico y un poco a poco ir avanzando en ese sentido para la profesionalización de los servidores públicos en estos rubros. Claro que sí. Y en ese sentido, alcalde, pues platíquenos un poco del trabajo que se ha venido realizando durante su administración en la Universidad de México. Nosotros, desde que andábamos por ahí solicitando el voto, siempre nos fijamos una meta. Para nosotros la prioridad allá en mi municipio es la educación. Y le estamos metiendo mucho, mucho recurso a las escuelas. Nosotros contamos con más de 137 escuelas y les estamos haciendo comedores escolares, estamos rehabilitando baños, estamos rehabilitando salones de clases, estamos haciendo algunos techados para la educación física de los niños. Le apostamos mucho, creo que es la única forma que podemos tener nosotros para que Uxpanapa se vaya desarrollando con una educación de calidad. Claro, qué importante, ¿no? Y seguramente, bueno, pues las familias completas, los chicos, lo agradecen, ¿no? El poder ir a una escuela con techo, con mobiliario, con baños, ¿no? Adecuados para ellos, pues es algo que se agradece. Y eso hace también que ellos se comprometan más en las calificaciones y dentro del aula. Claro, llevamos en promedio casi 50 escuelas rehabilitadas. El 47% del presupuesto de nuestro municipio va asignado a la educación. Pues es un poco de lo que se está trabajando en el municipio de Uxpanapa seguramente. Y en el siguiente bloque platicaremos más del trabajo, de los proyectos que se tienen, de qué es lo que viene, a lo mejor esta pequeña evaluación, ¿no? Claro. A lo que se ha cursado. Pero mientras tanto, si les parece, Ivette, querido Yafet, alcalde, vamos a ir a una pausa. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia y queremos agradecer en este momento a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que nos ponen los comentarios, que nos hacen preguntas. Gracias a todos los alcaldes que han venido, nos han acompañado y que siguen dando reproducciones. Hace un ratito comentábamos, ¿cómo es posible que municipios que ya vinieron y siguen y siguen reproducciones? Bueno, pues porque la gente continúa viendo y dice, creo que lo mencionó en tal programa, creo que lo dijo el alcalde aquí, creo que presentaron tal revista en tal número. Entonces, y ahorita vamos a platicar también qué otros cursos, qué otras capacitaciones. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa, es muy breve, le invitamos a que no le cambie. Todavía tenemos muchísimas más cosas que queremos compartirles. Esto es Tu Municipio. Ya estamos de regreso en su programa, en este municipio le dije que era una pausa pequeñita, pequeñita. Espero que le haya dado tiempo de a lo mejor ir por un café, por algo de cenar, acomodarse ahí en compañía de su familia. Nosotros vamos a continuar con más en el primer bloque. Le hicimos la presentación de las personalidades que nos están acompañando esta noche. Pero bueno, le reitero que está con nosotros el presidente municipal de Luxpanapa, Esteban Campechano Rincón. Gracias por continuar con nosotros. También está con nosotros Iveth Yadira Landa Galicia, jefe del Departamento de Ciencias y Información del INVD. Un gusto, Analia. Gracias. Yafet Rodrigo Cortés Sosa, jefe del Departamento de Fortalecimiento Municipal del INVD. Gracias, Analia. Y alcalde, estábamos platicando hace un ratito, antes de irnos a la pausa, y también ahorita que estábamos como en este receso muy breve, antes de regresar a este segundo bloque, de este aniversario que ya decíamos pronto va a cumplir el municipio, 23 años. Decimos que es un municipio bastante joven, todos los años se festejan, pero bueno, platíquenos un poco en esta ocasión, en estos 23 años que se van a cumplir, justamente ahorita en mayo, bueno, qué es lo que se tiene pensado realizar. Sí, todos los años celebramos el aniversario de la creación del municipio libre. Y lo hacemos con eventos culturales. Este año vamos a hacer un encuentro de indígenas chinantecos. Quiero decirles que los indígenas chinantecos fueron reacomodados en varios municipios, en varios municipios, ahí en Playa Vicente, en Tierra Blanca, en Ciudad Isla, en Tres Valles. Y vamos a hacer la invitación para que este encuentro se haga allá en el Luz Panapan, precisamente en el aniversario del municipio. Vamos a cumplir 23 años de la creación del municipio. Y bueno, esto también va acompañado de, aparte de los eventos culturales, de fiestas tradicionales, como son jaripeos, bailes populares. Entonces, estamos en tres días, tres días de fiesta. Del 28, 29 y 30 de mayo. 30 de mayo, sí. Sí, este, también aquí tratamos de que la cultura, la cultura no se pierda en nuestro municipio. Este, buscamos la forma de conservar el traje tradicional y que ese día de fiesta lucen las mujeres con su atuendo. Qué bonito, qué bonito que todas las personas quieran participar, que tengan esos atuendos y que los puedan lucir en una fecha tan especial como es, bueno, este aniversario. Claro, claro. Y bueno, me imagino que no nada más las mujeres, sino también los niños. Yo luego veo que participan en los bailables, en los recorridos, en recibir a la gente. En todo, también los chiquitos están participando. Háblenos también de esta, hablando de la participación, alcalde, de esta obra social que se ha venido trabajando. Este año quisimos iniciar como lo ha instruido el presidente López Obrador y nuestro señor gobernador, haciendo obras con participación ciudadana. Y todavía tenemos la fortuna de que en Uspanapa se acostumbre a dar faenas, a hacer el tequio. Y estamos haciendo calles, calles de concreto hidráulico con mano de obra de la población. Con esto también una obra que si traemos una empresa y la contratamos nos eleva mucho los costos. Y aquí estamos haciendo obras de buena calidad, con menor precio. Y creo que es el resultado del pueblo indígena que aún conserva su forma de organizarse. Excelente. Y también sabemos que el Uspanapa, bueno, forma parte o es un principal productor de hule. Sí, Uspanapa es el municipio con mayor producción de hule a nivel nacional. A nivel nacional estamos por encima de Tesonapa, de Las Choapas. Y bueno, de aquí, de esta producción de hule, hay alrededor de 1.500 familias que viven de ese producto, de esa materia prima que se saca. Hicimos el año pasado todavía el segundo congreso nacional del hule, donde invitamos a todos los productores de hule, invitamos a compradores, invitamos a instancias educativas de investigación para que participen. Y bueno, esencialmente también que el propio productor sepa que cultivar hule es una ventaja porque hay desarrollo económico y pues bueno, creo que es un producto que ahorita está muy bajo, está como a 8.50 el kilo, pero hemos estado buscando con el gobierno del estado, con el gobierno federal, para que se pueda instalar en el Uspanapa, en una empresa que le dé valor agregado al producto. Aún dependemos mucho del coyotaje. Nuestro producto no tiene valor agregado. Así como sale del árbol, así se está vendiendo al coyote. No, pues hay que estar muy pendientes de esto y por supuesto también de esas posibles alianzas que se puedan generar con empresarios nacionales. Sí, claro. Y ver, platícanos hace unos días, no solamente en el instituto, sino bueno, en muchas dependencias educativas y demás, pues se llevó a cabo el magno simulacro. Claro que sí. Bueno, Annalilia, mira, yo creo que el trabajo de colaboración y vinculación, bueno, el instituto está muy dispuesto a colaborar en todas las actividades que se tengan programadas. Sí, efectivamente, se llevó a cabo la coordinación con los integrantes de la coordinación, tanto a nivel nacional, estatal y local, en lo que es el macro simulacro. Sí tienen contemplado tres actividades en este 2020. Esta fue el primero, el segundo es en mayo y el tercero es en septiembre. Esto, bueno, es llevando a cabo actividades de prevención y coordinación en materia de seguridad. Es el estar preparados para una situación que esperemos, en Dios bueno, no llegue a ser requerida. Pero bueno, estar preparada la coordinación para la evacuación del inmueble. Porque nosotros estamos compartiendo edificio, entonces ya se lleva a cabo una coordinación de los dos institutos, que es el Instituto de la Juventud y nosotros estamos en el segundo nivel. Entonces, es llevar a cabo las medidas de prevención, el invitar a que las evacuaciones se hagan de manera coordinada, de forma calmada, las tres reglas, que son no corro, no grito, no empujo. Y bueno, tener en cuenta siempre los puntos de reunión que deben ser supervisados, a que sea el área más segura para poder ponernos a salvo. Y sobre todo, bueno, buscar la integridad de cada persona en cuestión de rescate. Es tomar las herramientas requeridas, lámparas, cascos. Digo, bueno, en situaciones así de momento cuesta trabajo, ¿no?, el reaccionar. Pero haciendo una cultura y ejercicio, yo creo que te va tomando más conciencia realmente estar preparado ante ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, es en colaboración con los cuerpos de autoridades de protección civil. Y bueno, sí fuimos partícipe, entonces estamos en un grupo de WhatsApp y vimos a todas las dependencias, instituciones, llevando a cabo esa actividad. Digo, más que nada para cuestiones de seguridad, de empleados y, bueno, de visitantes también, que en ocasiones, pues, bueno, son situaciones imprevistas y que nos toman sin preparación así alguna, ¿no? Entonces, te digo, estas actividades es con ese fin, de hacer conciencia, estar preparados y, sobre todo, bueno, tratar de tomarlo con calma. En dado caso que se requiera ayuda, no sé, para que haya algún lesionado, brindar servicios de primeros auxilios, saber en dónde comunicarse, los números telefónicos de emergencia, es todo un protocolo y proceso, pues, bueno. Entonces, este tipo de actividades es lo que nos va ayudando a estar un poquito más preparados y prevenidos para qué hacer ante tal situación. Prevenidos, sí, también, sobre todo, porque ante una situación así, bueno, pues, si ya tienes como un conocimiento previo de más o menos qué hacer, a dónde moverte. Y fíjate que, bueno, este tipo de macrosimulacros, bueno, se invitan de manera interinstitucional, ¿no? Sin embargo, bueno, también se hace la invitación en hogares, en casas, que vayan supervisando sus puntos débiles de cada inmueble. Entonces, que también como familiar vayan tomando este ejercicio, ¿no? Entonces, ya se tiene tal día, tal hora, en este caso fue a las 11 de la mañana. Entonces, tomar este ejercicio como conciencia para estar preparados ante tal situación. Excelente. Palomita, palomita a todos los que les enviamos un saludo a todos, porque siempre me gusta enviarles saludos, porque siempre están muy pendientes. Nos ven en la transmisión, nos ven en las repeticiones, los domingos, y después nos vuelven a ver a través de las redes sociales y les agradecemos mucho a todos ellos, porque ustedes nada más ven a Iber, ven a Yafet, ven a Mariana, que le enviamos un saludo. Pero es todo un equipo que está trabajando. Pues mira, somos aproximadamente 25 personas. El licenciado, el director Rafael Castillo-Sugasti, siempre nos dice que parecemos un batallón de más de 40 personas, porque, pues bueno, somos pocas, pero cada uno muy metido en su actividad. Y bueno, creo que tratamos de hacer un buen equipo y, pues bueno, para dar resultados. Y efectivamente, o sea, detrás de todo esto, bueno, hay mucha gente que nos apoya en el instituto. Y alguien que lo sabe guiar, ¿no? Claro que sí. Alguien que lo sabe guiar. Yafet, platícanos de, precisamente, yo te dije, regresándonos, vas a platicar de los cursos que están ya. Te di la tarea, pero fue una tarea este para 15 minutos express. ¿Cursos para este 2020, Yafet? Nosotros en el instituto lo que tenemos de propuesta es la realización de 23 cursos en el año. ¿23 cursos? Son dos cursos más de los que nos propusimos el año pasado. Y, pues, tienen distintas metas, ¿no? Cada uno de los cursos tiene un enfoque específico para cada uno de los puntos de la administración pública, que en este momento estamos contemplando más peso al enfoque social, de políticas públicas con un corte social, derechos humanos, temas relativos a la equidad y la igualdad de género. Tenemos temas relativos a la hacienda pública municipal y a la planeación. Son las cuatro o cinco categorías que más abundan en los contenidos. Pero, pues, tenemos temas diversos y transversales que tienen que ver con la planeación municipal, pero también tienen que ver con los programas federales. Los programas federales para municipios, estamos esperando que salga la cartera de programas federales para que podamos llegar a realizar ese curso de programas federales y decirles a los alcaldes, los secretarios de ayuntamiento, los directores de obras públicas, de transparencia, de género, que hay un programa federal que quizás puedan llegar a bajar con los proyectos que ya tienen realizados. Nosotros, pues, en la cuestión relativa a los programas federales, lo que les recomendamos a las autoridades municipales es que ya tengan un programa, ya tengan un proyecto ya definido. Sí, porque muchas veces llegan a nosotros y nos dicen, sí, queremos bajar en tal rubro, pero dicen, cuando les preguntamos si ya tienen algún avance estructurado, nos dicen que, pues, están como que las líneas. Entonces, lo que hacemos nosotros es apoyarlos en ese sentido para que lo vayan diseñando. Si tienen como la idea, como el esquema, bueno, ustedes también los pueden ir asesorando. Además que este curso de programas federales para municipios va de la mano de un curso que ya dimos el año pasado, que es la metodología del marco lógico. Entonces, la CEPAL, que, pues, este organismo internacional promovió mucho tiempo la metodología del marco lógico hasta que se integró en las políticas públicas de planeación en México. Entonces, hoy en día es, en el estado de Veracruz, una necesidad que se construyan los planes y los programas y los trabajos que tienen que ver con la planeación municipal y estatal y federal a través de la utilización de la metodología del marco lógico. Que esta metodología es la localización del problema. Claro. Nosotros no podemos llegar a poner una solución sin antes ver que existe un problema. Entonces, nosotros lo que hacemos es ubicar cuál es el problema y construirlo a través de un árbol. Entonces, esto es muy padre porque es muy práctico. Entonces, la metodología del marco lógico habla acerca del árbol de problemas primero. Sí. Entonces, el árbol de problemas se construye desde las raíces como, pues, un árbol común. Pero antes de ver las raíces tienes que ver el tronco. Esa es la diferencia. El tronco es tu problema. O sea, la situación, la cuestión que dificulta el avance. Oye, si ya con varios troncos, con varios problemas. Ese es el sentido porque muchas veces si juntamos varias cuestiones, lo que vamos a hacer es crear una ramificación tan amplia que no nos va a poder permitir accionar. Entonces, tenemos que definirlo precisamente cuál es nuestra situación problemática y después definir las causas, que son las raíces. Las raíces son las causas. Entonces, después de definir las raíces como causas y el tronco como problema, uno crea las consecuencias. Lo que está generando de consecuencias no está la problemática. Y puede ser temas que tienen que ver con la niñez, la desnutrición infantil, cuestiones que tienen que ver con, no sé, una obra pública en específico que quizás hace falta, pero quizás no. La cuestión es analizar de manera integral con todas las personas que cubren los distintos cargos de la administración municipal, en este sentido, aterrizando en el municipio, para ver si nuestra acción va a ser óptima. Porque después de crear el árbol de problemas, lo que hacemos es un árbol de objetivos. Nuestro objetivo principal es la traducción del problema que tuvimos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues que eso no pase. Reducirlo. O quizás, pues, erradicarlo en algunos casos. Sí. Si es posible hacerlo en el caso específico. Después, nuestras ramas, que antes eran las causas, se convierten en medios. ¿Qué medios vamos a proponer para que eso no pase? Claro. ¿Y qué van a ser las ramas que se traducen? Que antes eran las consecuencias, pero ahora son los fines. ¿Para qué vamos a tomar esa política pública? Después de esa construcción, nosotros ya tenemos un esquema completamente factible para interpretar lo que a nosotros nos está pasando en ese momento, en esa problemática específica, y lo traducimos en el objetivo que queremos para amalgamarlo como el espíritu de nuestra política pública, que va a estar aterrizada en el programa que queremos bajar. ¿Y en cuánto tiempo ocurre esto? O son como las estaciones, se tienen que caer las hojas y volver a salir. Ese es el tema, porque si nosotros nos enfocamos en problemáticas específicas, no sé, como el suministro de agua potable, eso es una situación, pero quizás no sea la que origina todo eso. Quizás es una cuestión de cultura de, puede ser hasta integral, puede ser que sea cultura de la ciudadanía enfocada también a una falta de infraestructura y otro tipo de cosas, pero nosotros vamos definiendo eso a través de la metodología del marco lógico, que es lo que recomienda la CEPAL como herramienta. Pero ese es uno de los cursos que queremos volver a retomar, porque son de esas ofertas sumamente importantes que le ayudan a tener al servidor y la servidora pública municipal y en cualquiera de los rubros, estatal y federal, como herramienta básica para la localización de los puntos que se deben de contrarrestar para llegar a tener un cambio en beneficio de la población. Pero esto es un trabajo en equipo, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, sí. Y nosotros lo que hacemos es brindar la asesoría, brindar la capacitación y también brindar ese acompañamiento en el caso de que tengan proyectos específicos en varias ramas. Después de la metodología del marco lógico y la elaboración de proyectos con base en ella y los programas federales que dimos el año pasado, tuvimos una respuesta bastante positiva, porque los municipios venían hacia nosotros a pedir asesoría por proyectos específicos en cuestiones forestales, en cuestiones del agua, en cuestiones que tienen que ver con la modernización del catastro. Entonces empezamos a tener esa cooperación con los municipios que estaban interesados en realizar ese tipo de proyectos. Y en cualesquiera cantidad de localidades del Estado, existen situaciones que pueden llegar a ser consideradas un problema que se pueden convertir en un proyecto que lo traduzca en objetivos y que lo solucione. Debe ser, ¿no? Digo, no puede, si uno no puede vivir con el problema, ¿no? Sí, y muchas veces, Ana Lilia, lo hacemos como funcionarios públicos sin necesidad de conocer todo este entramado. Sí. Porque empezamos a entretejer cuestiones tan básicas como eso, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues de toda esta situación, ¿cuál es la que nos afecta más, no? ¿Cuál es el hilo que tenemos que jalar para que todo lo demás pase? Y cómo es que podemos llegar a traducir eso en una acción positiva que revierte ese hilo, ¿no? Y que nos desemboque en una solución. Oye, y platícame, aparte de este curso que se va a retomar, ¿qué otros cursos están planeados para este documento? Sí, uno de los que te puedo mencionar ahorita, que es el más cercano que vamos a tener, es sobre la ley de archivo. La ley de archivo que en el 2018 cambió. Entonces, este año lo que estamos proponiendo es que se tomen las bases para darle un curso a los servidores y servidoras públicas municipales. Uno de los perfiles principales es la Secretaría del Ayuntamiento, que es la que lleva a todo lo que tiene que ver con el tema archivístico del municipio. Pero también de los otros departamentos y direcciones, para que sepan la importancia de esta nueva reforma que lo que hace es enfocar al archivo como una parte fundamental del municipio y como una parte de continuidad. Porque si nosotros no tenemos archivada de manera correcta nuestra documentación para generaciones futuras de administradores, pues es bastante complicado llegar a... Estoy seguro que llegaron muchos de ustedes como alcaldes y alcaldesas. Y dices, ¿dónde está? Y me llaman los libros y todo eso en los cajones y decían, no, pues es que esa información no está. Entonces, si nosotros llevamos de manera adecuada nuestros archivos presentes y futuros, podemos ahorrar bastante tiempo. Pero otra cosa también es tratar la información que ya tenemos. Es uno de los puntos que nosotros queremos meter en cuestión de cursos. Y también, pues, lo que tiene que ver con la nueva agenda urbana, que queremos vincularnos con otras instituciones del... gobierno estatal para ver la forma de capacitar a los servidores y servidoras públicas de áreas como desarrollo urbano en materia de la nueva agenda urbana y cómo es que podemos llegar a planificar ciudades, no del futuro, sino del presente, ¿no? Cómo es que podemos llegar a acomodar las ciudades de una forma que beneficie a la población y que le acerque los servicios a la misma. Fíjate que luego nos preguntan a través de redes que cómo pueden enterarse de los diferentes cursos, de las diferentes capacitaciones. Y, bueno, nosotros lo hemos explicado en programas anteriores, que también es a través de la página. Claro que sí. Donde ustedes, o también a través de la línea telefónica, que me ha tocado también, que les llaman por teléfono, como asistencia personalizada, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros brindamos asistencia personalizada a todos y todas los que acudan al instituto. Y a veces acuden personas, pues, no de una dependencia, sino de la población en general a que quieren que les expliquemos algunos temas relativos a la administración pública municipal, ¿no? Y cómo es que funciona. Y nosotros, pues, con toda la disposición podemos llegar a atenderles. Ya sea vía telefónica, a través de una atención personalizada en el instituto o a través de las redes sociales del instituto y la página del mismo. Y ahí pueden llegar a enterarse de todas las capacitaciones y los programas que tenemos desde el instituto, que estamos tratando de emprender unos más. Ya te adelantó mi compañera Mariana, uno de ellos, que tiene que ver con convertir al instituto en un periodo de cinco años en un instituto ecológicamente amigable. Primero, los primeros pasos que vamos a dar este año es el tema del papel. Vamos a ver la forma de producir menos residuos sólidos de papel y utilizar, pues, hojas recicladas y otro tipo de herramientas para que podamos llegar a aprovecharlas y reducir en esa cuestión. ¿Ya en digital? Sí, sí, sí. Pues, digital y también ver la forma de imprimir la revista en otro tipo de papel. De papel, ajá. Para poder llegar a contribuir y poner nuestro granito de arena en ese sentido. Pues, también el tema del personal y el capital social que tenemos ahí, ver la forma de que sean personas que emprendan un cambio desde sus hogares. Porque muchas veces el cambio se hace de esa forma, ¿no? Así tiene que ser. Y es la forma de que el agua potable que se está consumiendo, pues, se reduzca el número de litros de agua por día que consumen los trabajadores del instituto y que consumen sus familias y así poder llegar a hacer un cambio. Son los mejores ayudantes. Déjame decirte que si en casa nosotros llegamos con los pequeños de la casa y les decimos, tienen, mira, ponte abusado, llámale la atención si ves que tira basura, si ves que está regando el agua. Y de veras lo hacen. Y de veras lo dicen. No importa si es el abuelito, si es el tío, si es el papá. Ellos llaman. Son los mejores vigilantes. Los mejores promotores. Así es. Efectivamente. Y viendo casos tan tristes como los que suceden en África, que ya en unos años, en unos dos años, un año, se va a convertir una de las ciudades que hay en África como la primera sin agua potable, nos debería de conmover ese hecho y ver la forma de empezar desde nosotros, ¿no? Desde la administración pública y desde nuestras casas. Qué buen ejemplo. Sí. Pues vamos a estar también muy pendientes. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nos despedimos. ¿Algo que quiera decir, alcalde, antes de despedirnos? Saludar a su auditorio y, aparte, pues, invitarlos. Si quieren tener un contacto amigable con la naturaleza, nuestro municipio es un municipio que lo tiene todo. Excelente. Muchísimas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Gracias, Silvita. De nada, Anel. Un gran gusto. Gracias, Chafet, por haber estado con nosotros. Pero sobre todo, gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de su programa. Este municipio lo invitamos para que se quede en la programación de Radio Televisión de Veracruz. Y si no tiene otra cosa más que hacer, que pase muy buena noche y que descanse. Gracias, Chafet, por haber estado con nosotros.